Yo voy a compartir primero una pequeña presentación. Para el desarrollo de la región NOA, queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo, nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate, conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucumán.com Instagram, Fundación del Tucumán WhatsApp, 381-6512-222 Créeme que es muy importante. Esta conferencia te va a decir por qué. Y ya verás Como se transforma el aire del lugar De tu casa De tu vida Gracias a todos, bienvenidos Bienvenidos a este encuentro Ojalá sea inspirador para cada uno Bueno, quería compartir esta primera canción con cada uno de ustedes para invitarlos al espacio, a la inspiración. Liderazgo en tiempos de crisis se llama la charla que les quiero proponer. Creo que es una charla súper importante, los que están en Argentina, hoy en día feriado, un buen día para mirarnos. Si quieren la imagen que les estoy presentando, busca representar estos cuatro puntos, estos puntos que va a tener la charla. Primero lo individual, primero lo colectivo, lo que está pasando con nuestras familias, lo que está pasando con nuestras familias, con la familia de cada uno de ustedes. Luego, bueno, el trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando con tu trabajo y qué nos está pasando en el mundo? Algunos me conocen, tengo muchos amigos, me gustaría abrazarlos a cada uno de los que están del lado. Para los que no me conocen, apenas termine la presentación, la voy a mandar por el chat del grupo. Así la tienen presente, ahí tienen mi LinkedIn, por lo cual pueden ver toda mi bio y toda mi trayectoria, los lugares donde he trabajado y las cosas que realicé. Gracias. Puse un iconito de alguna manera de un duelo en Tucumán. Ayer hemos perdido a la primera persona, muy querida para el mundo, bueno, primero para su familia, por supuesto, y para todos los que lo conocíamos desde el mundo de las empresas. Así que para Ricardo, mi saludo para su familia. Que Dios los bendiga. No hay mucho que ver con lo que nos está pasando. Bueno, y lo primero que les quiero pedir, Alberto, que me mutee todos los micrófonos, si es tan amable. Seguramente al mutear todos los micrófonos me vas a mutear a mí, Alberto. Por favor, tengo algún micrófono ahí que todavía está prendido. Muchas gracias Alberto, quizás esto en forma automática usted lo puede hacer durante varios momentos sin contarme. Sí, me vas a tener que avisar para que yo me salga del muteo. Bueno, ¿cómo van a participar? Mucha gente quizás nunca usó el Zoom, quizás muchos de ustedes por primera vez lo están usando. Si ustedes se fijan tiene una barrita, una barrita principal, que tiene el micrófono, que tiene la camarita y tiene algún otro elemento. Les voy a pedir que mantengan apagado el micrófono y la camarita durante todo el evento. Ahí en participantes tienen algunos íconos donde pueden de alguna manera participar con una manito, con algún símbolo. Y por supuesto, durante toda la charla, cualquier pregunta que se les ocurra, que necesiten hacerme, yo no la voy a contestar durante la charla, pero sí es importante que ustedes la escriban en el chat en el momento que les parezca, durante la charla o al final. Tengo a Lucho de mi equipo que va a estar recogiendo esas preguntas y me las va a contar al final para que podamos interactuar y se las pueda contar a cada una de ellas. Bueno, hay una herramienta que se llama Mentimeter, les voy a pedir a todos, si son tan amables, que observen un poco la camarita. Si están viendo esta conferencia por medio de la computadora, les voy a pedir que agarren el teléfono o si quieren hacerlo en la misma computadora. Y en algún navegador pongan menti.com, así de simple. Ponen menti.com y les va a aparecer una pantalla que les pide un código. Lo primero que quiero hacer, en estos mundos virtuales, es como súper importante que podamos interactuar con mucha gente. Y entonces nosotros tenemos esta primera herramienta de participación, que se la queremos hacer conocer a muchos de los que no la conocen. Y entonces en esta simplemente, cuando abrís esta página que te conté, ponés el código, este código que está acá. Yo lo mismo lo voy a hacer al mismo tiempo que ustedes. Por favor pongan el código 904948. José Luis, si sos tan amable de prender tu micrófono. Y ponen la palabra submit, y ahí les va a pedir desde qué lugar estás participando. Entonces les voy a pedir a cada uno que escriba la ciudad desde la que está participando. Yo mismo estoy participando desde Yerbavena. Entonces les voy a pedir a cada uno que escriba desde qué lugar está participando. Así que, José Luis, tenés que prender tu micrófono y contame si ya tenemos a la gente participando. Tenemos 100 participantes. ¿Me escuchas bien? Nacho, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, José Luis. Ahí te dejo la pantalla para que nos compartas. Quizás, quizás algunos no lo pueden hacer porque quizás no manejan algunas tecnologías. No se preocupen. Los que no lo pueden hacer lo pueden poner desde el chat. Pero, José Luis, si sos tan amable, cuando lo tengas listo. Tenemos 60 participantes ya, Nacho. Bueno, si querés podemos mostrar de dónde está la gente viniendo a visitarnos. Perfecto. Vamos a ver de qué lugares nos visitan hoy. Esperá para ver de dónde vienen. ¿Pueden ver? Mentín. Mirá. Ya hizo rapidísimo un Wordle. Mirá, qué bonito. Tenemos 68 personas, principalmente de Tucumán. ¿Pero es un tipo colaborativo? Yo entré con el código que te mandé. Tenemos a alguien que tiene el micrófono prendido y está contando lo lindo a su familia. Muchas gracias, Alberto. Ahí están 71 personas. Fíjense, tenemos gente de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Salta, de Jujuy. Uy, qué bonito. Córdoba, Martínez, de Buenos Aires, de Catamarca, de Miami. Tenemos uno por ahí dando vueltas. Bienvenido a nuestra charla acá en Argentina. Bueno, qué lindo. Y San Miguel de Tucumán. Bueno, Cava, Buenos Aires. Tiene como muchas formas de decirse. Lleva buena. Se ve que también es un lugar bueno. A todos ustedes, bienvenidos. El mundo virtual nos invita a todos los que estamos acá a empezar a aprender este conjunto de herramientas. Gracias, José Luis, por el primero. Preparate ya luego para el segundo. Me puedes devolver la pantalla. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, ya vemos quiénes estamos aquí. Es un gusto para mí. ¿Se puede ver bien mi pantalla? Sí, Nacho. Se ve bien. Se ve muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Vale. Bueno, a mí me gustaría ir todo el tiempo. Si ustedes son tan amables, si se fijan donde están las ventanitas de los videos, tenemos ahí como varias opciones. Y hay una que dice mostrar video pequeño del hablante activo. Así que, si pueden, coloquen en esa ventanita del hablante activo. Y a ver si me pueden ver a mí. Vale, cuando vos pones el hablante activo, ¿me ves a mí? Sí, ahora te estoy viendo en toda la pantalla a vos, y bien pequeño arriba tengo la pantalla de la compu. Perfecto. Perfecto. Bueno, excelente, entonces. Bueno, vamos a empezar, digamos, a charlar. Y la primera pregunta que tengo para vos es, ¿esto del liderazgo es algo que estás pensando en algo para vos? ¿O estás pensando en esto del liderazgo para, no sé, para algunas figuras? Tenemos algunos sujetos importantes, hoy nuestro querido presidente, querido en la mezcla excepción de la palabra. A mí me gustaría que por un segundo te veas en la posibilidad del liderazgo para tu vida en este momento. Y si entraste a esta conferencia, sabés que la charla es para vos, y me voy a referir a lo que te está pasando a vos. Simple y sencillo, ¿a qué le puedo llamar liderazgo? Se le puede llamar a muchas cosas, yo te quiero hacer una propuesta. El liderazgo es un fenómeno no ordinario, es decir, el liderazgo ocurre cuando estamos haciendo algo diferente a lo del diario vivir. Cuando estamos jugando un juego donde estamos inspirando nuevas conductas en nosotros, es que estamos liderando, si no posiblemente estamos en nuestro querido status quo o en nuestra zona de confort. El liderazgo es una posibilidad. Si ustedes son tan amables y me miran un poquitito acá, yo me imagino en estos botones que tengo en esta remesa, acá hay un botón, que es el botón común mío del día, lo activo normalmente en mis zonas de confort. Y hay otro botón acá, que es un botón especial, diferente, que requiere de momentos especiales. Quizás este momento requiere de este botón especial, que es que vos puedas inspirar en tu vida conductas particulares, nuevas, en cada uno de estos cuatro dominios que te quiero proponer. La concreta de hoy era el liderazgo de un tiempo de crisis. ¿Y qué es crisis? También te quiero poner una definición, porque vos seguramente tenés alguna definición de crisis, y la pregunta es si la definición que tenés te ayuda operativamente a gestionar la crisis que vivimos. Yo te quiero proponer esto. Bueno, lo primero que crisis tiene que ver con un fenómeno perceptual, cada cerebro recibe la crisis de una manera diferente. Yo me gustaría proponerte esto, crisis es un cambio percibido como fuerte. No todos los cambios los percibimos de la misma manera, pero hay algunos que son cimbronazos fuertes. Cuando estamos en esos cimbronazos fuertes y se dan las características que voy a contar a partir de acá, yo creo que estamos en una crisis. Dice, el cambio está compuesto de nuevas demandas. Piensen en la vida de cada uno de nosotros en este momento, las nuevas demandas en las que vivimos. Que aunque no rompen el contexto, y acá hay un elemento importante, el gobierno sigue presente, la policía sigue manejando las calles, en los hospitales tenemos un orden, es decir, en las ciudades tenemos orden. Las demandas, para que hablemos de crisis, no tienen que romper el contexto. Y se da una tercera característica, que es que cuando estamos en crisis, estas nuevas demandas vuelven obsoletas las respuestas viejas que teníamos hasta acá. Y acá, quiero ser como enfático con los que estamos acá, cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de que es un túnel, que es, tenemos una entrada de un momento difícil, pero hay una salida del otro lado. No es lo mismo que caos, que es como si ustedes se lo pudieran representar como un pozo, que la gente cae en un pozo, digamos. Bueno, es súper importante tu liderazgo, porque para que nosotros podamos ir por un túnel, del cual otro lado tengamos una salida, vamos a necesitar el liderazgo en estos momentos. Necesitamos el liderazgo del presidente, necesitamos el liderazgo de las personas importantes de la Argentina, y necesitamos el liderazgo en cada comunidad más pequeña, necesitamos el liderazgo en cada familia, necesitamos el liderazgo en tu vida. Porque estamos atravesando un fenómeno que los seres humanos no conocemos exactamente, es el cierre y el fin. Los expertos pronuncian que esto es un túnel, pero ese túnel tiene mucho que ver con las conductas individuales y colectivas que asumamos. Por eso es importante el fenómeno del liderazgo en cada uno de nosotros. Te recuerdo, cambio fue compuesto por nuevas demandas que no estaban antes, que sostienen el contexto, no lo rompen, cuando las demandas son de tal magnitud. Imagínense que se descontrolan los saqueos, que pasan un montón de situaciones, que la policía baja los brazos, en esa situación de demandas se rompe el contexto. Entonces yo les decía, estamos viviendo en un tiempo súper importante para cada uno de nosotros, porque estamos en presencia de una crisis, con demandas, que aunque sostienen el contexto actual, hacen que muchas de las viejas respuestas que nosotros teníamos no sean apropiadas para hoy. El siguiente pregunta que tengo para ustedes es, bueno, el cambio, ¿cómo hacemos para contribuir, para que este cambio en el que estamos sea un cambio que podamos gestionarlo de manera positiva? Y para eso, necesito que seas capaz vos mismo de mirarte en el cambio y seas capaz de explicarle a tu pareja, a tus hijos, a tus colaboradores, a tus amigos en los grupos de WhatsApp en los que estás, cómo es la ciencia del cambio que estamos viviendo. Hay gente que se siente abrumada por el mal humor y por un montón de emociones en este momento, porque no entienden bien lo que nos está pasando. Para eso, quiero recurrir, si ustedes ven este esquema, nuestro querido, si me permite, Joseph Campbell, un antropólogo. ¿Vale? ¿Hasta acá se me escucha bien? Por momentos se congela durante segunditos la imagen, pero no afecta en realidad a la transmisión. Es poco. Bueno, bueno, muchísimas gracias, ¿Vale? Les decía que en este esquema del cambio, yo tengo aquí, voy a empezar a usar alguna herramienta más, como ser, por ejemplo, anotar un poquitín. Fíjense que todo esto era la previa, el antes. Antes que había en nuestras vidas, un conjunto de demandas laborales, del colectivo de Argentina, o del país donde estés, y nuestras respuestas, lo que hacíamos, lo que cada uno le daba a su familia, a su pareja, a su trabajo. Y en base a eso, ahí había un cierto sistema que funcionaba, con un cierto nivel de efectividad o de inefectividad, pero cada uno funcionaba. Nuestro amigo Joseph Campbell, un antropólogo que se dedica a investigar cómo los seres humanos cambiamos, y en qué situaciones cambiamos, nos habla de un primer punto importante que se llama el punto de inflexión. Es un punto que es distinto para los seres humanos que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus, porque el punto de inflexión para algunos puede haber sido cuando la noticia pasó en China, y para otros recién ese punto de inflexión es cuando el gobierno argentino define el comienzo del aislamiento social. Ahora, el punto de inflexión es que la persona registre nuevas demandas. Estoy pensando en alguno de tus hijos, estoy pensando en tu pareja, estoy pensando en tus colaboradores. ¿Están registrando este conjunto de nuevas demandas? Y ahí comienza a producirse un fenómeno de pérdida, porque por supuesto todos vamos a tener pérdidas, desde las más graves que son las pérdidas humanas, hasta, no sé llamarle si quieren algún tipo de pérdida secundaria, que pueden tener que ver con los trabajos de muchas personas, y a partir de ahí un montón de pérdidas. Este conjunto de pérdidas que nos trae esto, nos lleva a todos a esta famosa crisis, y este amigo antropólogo acá, pues nada, nos propone, digamos, que esto depende ahora de cómo la gestionemos, y por la importancia de la charla de hoy, porque en esa gestión esto puede tomar muchas curvas, como les decía, una, la más terrible de todas, es el caos, cuando la contribución que hacemos a la pareja, al sistema familiar, o a la comunidad, hacemos que se rompa el contexto. Eso sería la peor de las gestiones. Otra de las gestiones que muchas veces ocurre, porque ustedes lo han visto en sus vidas, es que la gente se queda mal en ese estado. Bueno, estas son como distintas alternativas que tiene, y por supuesto, nuestro amigo Joseph Campbell, cuando él nos dibuja el esquema que él nos propone, él nos va a proponer un esquema donde la gestión positiva de este cambio va a provocar que nosotros podamos salir adelante. Por eso él le llama el camino del héroe. Cualquier cambio que nosotros tengamos que enfrentar en nuestras vidas, muchas veces cambios queridos, otras veces cambios que coloca el contexto, y este cambio, yo lo hablaba con mi hijo Francisco la otra noche, como uno de los primeros cambios que nos provoca el mundo. Entonces acá, lo que aparece es la necesidad de que vos puedas promover una gestión positiva, una gestión positiva que ayude a que este fenómeno que vamos a pasar de distintas maneras, cada individuo, cada familia, cada comunidad, lo pueda hacer de forma positiva. Entonces les decía, que en este esquema de cambio, donde Joseph Campbell nos propone esto, nosotros tenemos que, ¿qué sería una gestión positiva de esto? Bueno, lo voy a llamar a este conjunto de respuestas, y acá tenemos de dos tipos, adaptativas y anticipatorias. si nosotros somos capaces de construir un conjunto de respuestas adaptativas y que anticipen, como si esto fuera un partido de ajedrez, donde nosotros seamos capaces y estas respuestas sean superiores a las demandas y al sostenimiento del contexto, entonces digo que vas a estar en condiciones de salir bien parado, vos, tu familia, la comunidad. Y estoy diciendo esto porque digo que esto es un desafío que tenemos increíblemente valioso, si se quiere, como si fuera un regalo en este momento de nuestra vida, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel colectivo. Estamos frente a esta posibilidad de que vos te preguntes, ¿las nuevas respuestas están apareciendo en casa? ¿las nuevas respuestas están apareciendo en mi vida? ¿el mismo que fui hasta aquí puede seguir adelante? Bueno, cada uno de los que estamos en este webinar pueden pensarlo, pueden mirarlo, yo simplemente quiero traerles algunos elementos y quiero ir primero por lo colectivo, nuestro querido país de Argentina, voy a pedir a Alberto que nos vuelva a mutear. Entonces les decía de nuestro querido de nuestra querida Argentina, una de calio y una de arena, decimos la de, no sé cuál es la positiva, la positiva, el domingo, día increíble para el trabajo no normal del Estado, el Estado argentino a través de nuestro presidente sacaba el boletín oficial 34-342 con su decreto 3-19 este año y si ustedes se toman el trabajo de ir a mirar este decreto van a ver una cantidad de respuestas adaptativas y anticipatorias. Me encantó, me encantó que nuestro gobierno esté despierto, vivo, atento y no tengo más que sacar el sombrero por ese tipo de actitudes porque todo el conjunto de actitudes nos hacen sentir que los capitanes del barco como decía el videíto que anda circulando de la AFA que si no lo vieron se los recomiendo que nuestros capitanes digamos estén tomando las respuestas adaptativas y anticipatorias que hacen falta a nivel colectivo. Una que no me gustó a mí personalmente Laura Canosa yo no sé si la vieron el otro día le hace una entrevista a nuestro querido presidente y por supuesto que le digo querido aunque yo no lo voté personalmente pero digo querido presidente porque lo necesitamos necesitamos que este hombre tome muy buenas decisiones y el otro día ella le preguntaba si la política se va a reducir digamos el gasto de la política y particularmente los sueldos la respuesta a mí no me gustó para nada que creo que estamos en un momento donde todo el mundo está haciendo esfuerzos enormes y además como esto se va a pagar el tiempo esos esfuerzos van a ser importantes para mí si el presidente hubiera contestado una respuesta que esté vinculado con que los argentinos nos quedemos tranquilos con los capitanes que tenemos bueno eso no ha sido así por eso creo que fue anoche hubo un cacerolazo fuerte en contra de esas de esa respuesta digamos como les decía necesitamos respuestas anticipatorias y respuestas que se adapten lo mejor posible a estos momentos que estamos viviendo si lo hace nuestro querido presidente vamos a tener un contexto muy bueno alrededor a mí el que en este momento me trataría como que enfocar es este conjunto de cambios que necesitamos promover en tu persona en tu familia y en tu mundo laboral si completamos un poco la curva y ustedes la pueden ver yo veo maridos o esposas quizás más maridos que esposas que están como en una negación de lo que está pasando dentro de la casa como si no hubiera una crisis dentro de la casa tenemos una crisis afuera que provoca una crisis adentro y puede pasar con niños con parejas con empleados un primer paso donde hay como una negación de este conjunto de demandas no va a pasar nada esto no es un problema tan grande la primera es este proceso de negación cuando la persona sale de ese lugar y puede aceptar justo lo contrario de la negación y la persona puede aceptar que hay un conjunto de pérdidas por las nuevas demandas no todo se pierde pero hay muchas cosas que se están perdiendo y cuando uno puede llegar a esa aceptación comienza el siguiente paso que es la reorganización que es la construcción del diseño conjunto de este nuevo medidas de respuestas en cada uno de estos espacios y a partir de ahí aparece la posibilidad de implementarlas porque por supuesto que a los seres humanos en forma individual cambiar en forma colectiva familiar cambiar no es una cuestión que viene dada y fácil los seres humanos nuestro querido cerebro prefiere la comodidad del status quo la comodidad en general y entonces acá el salto este a lo nuevo también es un proceso que tiene su complejidad por la paciencia que tenemos que tener el afecto y el cariño para acompañar a cada una de las personas con las que nosotros compartimos o vivimos acompañarlas en esta curva completa digo tenés que aprender a acompañarte vos y tenés que aprender a acompañar a otros si lo haces estamos en el mejor de los mundos eso Juanjo si estás ahí a mí me gustaría proponerte un segundo desafío hola Juanjito querido te quiero poner un segundo desafío y en este momento el desafío va a tener que ver con que hagamos un pequeño ejercicio si son tan amables les voy a pedir a todo el mundo que se deje guiar en una pequeña visualización que yo les voy a proponer y después con esa visualización vamos a participar todos juntos en otra nube nueva ¿si? ¿se me escucha bien ¿vale? y perfecto bueno genial entonces vale prendeme vos tu camarita si querés para que yo te perciba como un participante muchas gracias vale gracias por acompañarme entonces vamos a hacer un ejercicio vinculado con lo que estamos hablando que tiene que ver con esto de podernos observar en lo individual en lo familiar en lo laboral en estas nuevas demandas que nos pide el evento social o planetario en el que estamos les voy a pedir a todo el mundo gracias a Juan José por prenderme en tu cámara les voy a pedir que cierren los ojos yo le voy a llevar de registro a Vale muchas gracias Vale cierren los ojos todo el mundo hagan una inspiración profunda sientan el aire como entra sientan el aire como sale quizás necesitamos de espacios así que vos te puedas dar ahora te voy a pedir que imagines un lugar que puede ser en tu casa o fuera de tu casa que te dé mucha confianza un lugar que te promueva la confianza puede ser un living de la casa de tus padres una montaña conectate visualmente con ese lugar que estás sentado en ese lugar percibí la temperatura los colores y ahí delante tuyo se abre un monitor pensá en una especie de pantalla que se abre delante tuyo y en este monitor pasa en la película actual de tu vida la película que viviste ayer la película que viviste estos días en esa película te pido que te enfoques primero en tu ámbito individual observate viviendo la película de los últimos días ¿qué dice tu cuerpo de cómo estás viviendo? ¿qué dice tu cuerpo del estrés? ¿qué dice tu cuerpo del bienestar? ¿cómo estás viviendo? observalo si tu cuerpo te pudiera hablar te está diciendo ok seguí o te está pidiendo ayuda si tuvieras la capacidad de escuchar a tu cuerpo ¿qué te está diciendo? ¿qué te está ¿qué te está estás un poquitito de esa imagen y haces otra inspiración profunda cerrados y volvemos y volvemos a mirar el monitor y ahora te ves ahí en el lugar donde estás conviviendo con tu familia o con las personas que estás conviviendo mirá las interacciones ahora mirá cómo están ocurriendo esas interacciones son interacciones que traen bienestar o son interacciones que traen malestar los hilos que hay entre las personas ese hilo invisible del vínculo relacional está pidiendo cambio que te está diciendo está bien como lo está dejando esos hilos que te están pidiendo hacemos otra inspiración profunda con ojos cerrados y nos vamos a ir a ver tu vida laboral mirate en la película en relación a tu vida laboral no tienen ninguna acción hoy en día con el trabajo qué estás haciendo con eso algunos tienen una conexión virtual con su trabajo y otros tienen una conexión porque están trabajando aunque no se conectan virtualmente observe cada uno cómo está viviendo su vida laboral estás contribuyendo desde tu trabajo quienes son tus jefes quienes son tus clientes estás haciendo una contribución observate mirate cerra los ojos cerra los ojos gracias necesitas necesitas un cambio en cómo estás en esta cuarentena viviendo tu vida laboral con tus pares con tus jefes con tus reportes con tus clientes cómo estás con cada uno de estos espacios estás honrando tu trabajo hacemos una última inspiración profunda con ojos cerrados todavía y quiero que mire qué pasa fuera de tu casa fuera del lugar donde estás haciendo la cuarentena qué está pasando en tu ciudad qué está pasando en tu país qué está pasando en el mundo hay algo que estás haciendo para contribuir con eso qué te detiene hacer algo en tu día para contribuir con eso es muy caro que no contribuyamos en algo en lo que está pasando en nuestro alrededor qué estás haciendo estás parado o estás en marcha hacemos una última inspiración cerramos ese monitor que habíamos visto la película nuestra vida para tomar conciencia es un ejercicio que podemos volver a hacer solo de alguna manera sientan que le dan gracias a ese espacio donde sentís confianza y desde donde hiciste este ejercicio y ahora te invito a hacer una última inspiración y abrimos los ojos cómo les va bienvenidos si se van la mayoría de ustedes puede poner un iconito seguramente vale tenés el iconito de reacciones al lado de en el menú que está el audio el video pongan por favor si son tan amables los que pudieron hacer muy bien el ejercicio aprovechen ese iconito así participan aprovechen ese iconito fíjense que en ese menú tienen ahí dos reacciones pueden ponerlos varias veces pueden así los vamos observando nosotros que se han vuelto del ejercicio cómo les ha ido en este ejercicio de tomar conciencia de dónde estoy y dónde necesito liderazgo yo les quiero agradecer a cada uno por tomarse ese espacio y ahora les voy a pedir que vamos a pasar como los coaches decimos al espacio declarativo el espacio declarativo les voy a pedir de nuevo que usen la plataforma menti.com de acuerdo muchas gracias Alberto por silenciar ahí bueno les decía que todos vayan a menti.com y ahora vamos a usar si son tan amables vamos a usar otro código para participar diferente vale ustedes lo tienen lo tienen aquí en pantalla fíjense que el código es yo también lo voy a hacer con ustedes 98 77 69 bien entonces fíjense que ahora pregunta dadas las nuevas demandas del momento ¿dónde debo cambiar? y fíjense que acá Juanjo lo que hizo fue crearnos un menú de opciones les pido que no las toquen todavía porque quiero que aproveches este momento por un espacio declarativo en tu vida donde si la reflexión que hicimos reciente llegó quizás es buen momento para que elijas uno dos y Juanjo nos puso como mínimo tres por una cuestión de foco para que cada uno ponga en este lugar en qué espacios de su vida siente que necesita promover un cambio y por lo tanto liderar los cambios de los que vimos hablando les voy a pedir a cada uno que usando la herramienta ahora sí coloque yo también lo voy a hacer tengo que trabajar en caso mío pues en la pareja en la familia tengo que tengo que meter un cambio con mis colaboradores bueno nos quedó pendiente Juan José con el mundo con la comunidad y ya la gente está participando ya la gente está votando no mostremos todavía pero sí te pido José Luis que te prepares ya en un ratito para mostrar cuántos participantes tienes hasta ahora José Luis 55 no hecho 55 respuestas cuando estés en la respuesta número 70 si querés ya lo podés mostrar bien adelante por favor José Luis muchas gracias se escucha bien vale ¿no? gracias muchas gracias bueno vamos a ver bueno leenos desde bien tenemos 71 participantes acá podemos ver que lo que va picando en punta es que dónde debo cambiar o dónde debo enfocar mi liderazgo en mi vida personal el 24% sigue con el 16% el 15% ahora la familia y luego los clientes se fue con mis colaboradores el 11 el pareja el 12 también y por último está con mis pares o colegas y con mi jefe el 10% y el 5 con los que vivo con las personas que convivo genial este momento este momento de conciencia José Luis decime algo si hubiéramos puesto acá comunidad o que implica ciudad o mundo cuántos de nosotros y yo particularmente digamos que estoy trabajando en esta conferencia para para ustedes que es una pequeña contribución yo la veo a mi novia Caro que está haciendo verbijos y dedica una parte de su día en eso me pregunto hasta dónde los que estamos acá tenemos esta necesidad o no tenemos necesidad pero podemos empezar la conciencia de trabajar para el colectivo y no esperar que se nos rompa el contexto para comenzar con este cambio es muy importante que se sostenga el contexto mis queridos para que estemos hablando de crisis porque cuando no se sostenga el contexto vamos a estar hablando de caos y por supuesto que en el caos también podemos como seres humanos dignos estar parados frente a esa situación y hacer lo mejor posible pero es muy complejo en ese punto por eso creo que hay una invitación fuerte a que también cada uno piense en esa opción que nosotros quizás no hemos sido capaces de poner en el estado un error mío de Juanjo por supuesto bueno Juanjo hay mucho cambio en la gente ¿no? sí, sí, sí quedó claro que lo más lo que más eligió los participantes fue la vida personal muchísimas gracias Juanjo devolveme pantallas si sos tan amable bueno me encanta el resultado no por no por el egoísmo del mismo pero me encanta el resultado de ahora voy a explicar por qué ¿vale? ¿se ve bien la pantalla a mí y se me escucha? perfecto Nacho de 10 bueno genial vale muchísimas gracias por estar ahí presente les quiero mandar una imagen que estuvo circulando que me gustó que está vinculado con esto diario El País España guía para superar el impacto emocional del coronavirus este camino del héroe de Joseph Campbell en el que está basado este esquemita que anda circulando por internet se refiere también a que hay un llamado ¿vale? en este punto de quiebre hay un llamado que tiene que ver según este esquema con el nuevo virus en China yo les decía que posiblemente muchos no han tomado la conciencia ahí porque ya ha habido muchos virus en muchos lugares del mundo sí quizás cuando el aislamiento del presidente el aislamiento social que nos propuso el presidente quizás ahí comenzó puede haber un espacio de negación de rabia de miedo esta es una emoción súper importante que nos acompaña a todos muchas veces se dice que no hay que hacer cosas por miedo pero creo honestamente que el miedo al pozo o al caos es un miedo que nos tiene que volver a hacer contribuir cosas para la sociedad desde donde cada uno de nosotros estemos donando cosas ayudando a hacer cosas promoviendo que nuestros amigos cada uno contribuya comprometidos con la conciencia porque también el miedo nos puede empujar si no nos paraliza si no se transforma en pánico puede ser también un compañero a partir de ahí viene la aceptación a esta travesía para pasar este desierto y aceptar que podemos estar tristes y vulnerables porque me encanta que el principal cambio que haya visto la mayoría de ustedes sea en lo personal porque no hay manera de que nosotros podamos ayudar a nuestro equipo si nosotros no estamos bien por supuesto que si el cambio lo ves como en un espacio personal para estar vos en tu bienestar y punto y por ahí ya no me gusta tanto pero si aceptas este viaje esta travesía puede ser que comiences a incorporar nuevos hábitos y confianza me cuido me protejo veo oportunidades de aprendizaje ayudo a otros me apoyo en el sentido del humor confío en lo que puedo enseñar o me están enseñando entonces si posiblemente podamos salir más fuerte porque por supuesto que cuando nuestro sistema inmunológico ya es capaz de sobrevivir a un virus nuestro sistema inmunológico está más fuerte no sé si en todos los sentidos vamos a salir mejor de lo que hemos entrado porque quizás salgamos de esta crisis con algunos amigos menos con algunos familiares menos con gente conocida menos la economía está padeciendo bastante pero ojalá el nivel de conciencia sí sea un nivel superior al que tenemos en este momento bueno dicho eso a mí me gustaría pasar a un espacio donde cuando les pido que tenemos que cambiar si ponemos una lupa y miramos dónde y tenemos tres espacios mis conductas lo primero qué conductas estoy teniendo hasta dónde mi conducta es una conducta egoísta hasta dónde mi conducta es una conducta que no me cuida los patrones son las repeticiones de estas conductas bueno ya han pasado varios días de cuarentena es buen momento para empezar a mirar patrones para empezar a mirar cosas que se están repitiendo y a partir de ahí las creencias seguramente muchas creencias de la forma en la que estamos viviendo no sirven para la nueva etapa hay creencias en cuanto te instaba el otro que ahora se van a poner en condicionamiento por eso cuando estamos pensando en cambiar yo estoy pensando en lo que se ve afuera y en lo que no se ve los patrones no son tan visibles y lo que es menos visible son las creencias creo que es un buen momento y acá dejame que te lo recomiende a una persona tuya les voy a pedir a todo el mundo que se vayan al chat por favor en este momento abran el chat que cada uno tiene y les voy a pedir que me escriban el nombre de su mejor amigo simplemente a los efectos de tomar conciencia de lo que les quiero proponer en este momento les voy a pedir a todos que me escriban el nombre de su mejor amigo ahí está Lalo Nahuel Marcelo Agustín Claudio Melanie Papá Natalia Fernando Walter Magdalena César Eduardo Álvaro Silvina Valeria escriban por favor cada uno ángeles escriban el nombre de su mejor amigo yo también voy a escribir los míos tengo a Fernando y Silvina escriban el nombre de su mejor amigo allí muy bien muchísimas gracias a todos a mí me gusta que hagamos esto en un espacio donde vayamos participando este mejor amigo es alguien con el que en este momento podemos hablar este mejor amigo que cada uno de nosotros tenemos este es el momento para echar con él de las creencias con las que estamos viviendo y conviviendo con nosotros mismos con nuestras familias y nuestro trabajo cuánto estamos honrando el trabajo entonces la propuesta es abrir una conversación con tu amigo contale de tus creencias contale de conductas que no están siendo funcionales y cuáles son las creencias que están detrás quien lo pueda hacer con su psicólogo con su coach es un muy buen espacio de algún profesional que esté especialmente preparado para esto pero si no hacelo como mínimo con tu mejor amigo porque de paso le das la oportunidad a tu mejor amigo de que él también se lo pregunte cuáles son las conductas que hoy en día estoy elaborando y no están funcionando invitación conversar con tu mejor amigo y con eso a partir de ahí yo me pregunto qué es lo que tengo que cambiar cómo me ayudo a mí cómo ayudo a mi próximo a todo ese que está ahí cerca y con el equipo de coaches de la fundación hemos diseñado este esquema de tres ideas simples para que cada uno de los que estamos acá podamos pensar en este cambio la primera tiene que ver con lo que muchos de ustedes han dado en el espacio personal y digo qué cosas necesitas qué cosas necesitas cambiar te hablo a vos mírame en la cámara por favor qué cosas necesitas cambiar porque necesitamos primero que para que vos puedas contribuir en tu familia en tu colectivo con los que estás conviviendo y puedas contribuir en la comunidad lo primero es que vos estés bien y por eso necesitamos hacer un plan durante un tiempo largo para reducir el estrés y si a alguna otra gente le gusta lo contrario gracias por anotármelo a la persona que me lo anotó para aumentar el bienestar necesitamos un plan para que vos te observes lo mismo y reduzca el estrés y aumentes el bienestar ahora te vamos a dar algunas ideas si eso lo lográs hacer entonces vamos a estar en condiciones de encarar las otras dos ideas que creo que tenés que liderar en este momento lo segundo y quiero ir a lo tercero antes de lo segundo necesitas abrir conversaciones para promover cambios lo que está pasando en casa con los que convives o con la familia lo que está pasando allí requiere cambios requiere de conversaciones que van a ser de tensión que van a tener crisis seguramente que necesitamos encararlas de la mejor manera posible por eso digo necesitamos alguien que lidere esas conversaciones con tu pareja con vos mismo con tu mejor amigo con los chicos que viven contigo para eso necesito que hablan conversaciones que sí o sí promuevan cambios a un ritmo que el sistema los pueda sostener a un ritmo que el sistema los pueda acordar y para eso hay toda una preparación que nosotros les queremos proponer que es importante que ustedes hagan porque cuando yo voy a conversar con alguien lo que hago es prepararme para encontrarme si me permiten con esta palabrita que yo usaba acá con unos cerebros las neurociencias que es la disciplina que está en boga hoy en día nos dice cuando yo converso converso con un cerebro y por supuesto que converso con ese cerebro y puede ser que ustedes sean hábiles para conversar con ese cerebro para ayudarlo a cambiar o no tan hábiles ojalá ahora les podamos dar algunas herramientas y a partir de ahí una cosa que todos podríamos hacer ya sin conocimiento de neurociencia es hablarle al otro y preparar primero antes de ir a conversar al otro prepararme mis coherencias esto que le estoy pidiendo no exigiendo repito esto que estoy pidiendo no exigiendo porque ahora estamos en crisis si aparece el caos van a venir exigencias que no conocemos estamos en el momento para promover cambios para enfrentar la crisis pero es mucho más fácil que esto ocurra cada uno de nosotros lo hacemos desde nuestra coherencia personal desde mostrar en nosotros primero el ejemplo vamos a la primera la primera de las ideas que les quería proponer esta que tiene con bajar el estrés o crear más bienestar ya todo el mundo ha escuchado hablar de la palabra mindfulness de parar a la cabeza para poder relajarnos crear espacios para relajarte lo primero que te digo es encontrarte con tus amigos estábamos con Caro y mi mejor amigo y su hija Josefina el otro día con la camarita del teléfono conversando encontrate con tus amigos vuelvan a buscar a sus amigos encuéntrense con ellos casi no hay nada más importante para sacar el estrés que podamos expresar lo que nos pasa el 50% del estrés te lo saca contando lo que te pasa si a partir de ahí lo pueden hacer es genial es difícil encontrarse es difícil los horarios dos aplicaciones les recomiendo House Party para los que quieran encontrarse con más de cuatro amigos para cuatro funcionan muy bien los grupitos de Whatsapp y Doodle es una herramienta súper fácil que permite poner varios horarios y que cada uno seleccione el grupito de Whatsapp los horarios es que salga el mejor horario por ahí para reunión de amigos háganlo necesitamos que se vuelvan a encontrar sus amigos los segundos festejen yo acá les doy una fotito la mejor fotito que pude sacar durante el festejo estamos acá festejando el cumpleaños de mi hermana de mi hermana Luciana miren esta es mi hermana Luciana que está ahí con toda su familia con los mibes me emociono bueno acá está mi hermana que vive en Roma que están en cuarentena hace mucho más tiempo que nosotros con su familia bueno en este momento salí yo solo no salí con Caro y los chicos acá mi madre que nada se vistió especialmente se disfrazó y estaba para el cumpleaños y bueno mi hermano el doctor también digamos todos preparamos cositas cosas ricas para tomar y bueno festejamos juntos en el cumpleaños así festejar festejar nos queda un tiempo largo en este proceso necesitamos festejar necesitamos que construyan espacios para festejar juntos en familia bueno y a partir de ahí aparecen como como otras alternativas que por supuesto pueden ayudar a crear a bajar el estrés sobre todo a los chicos suelten el celular por favor a los maridos contribuyamos en la familia en la casa me decía mi amigo Fernando me molestaba antes de esto el olor a lavandina todos tenemos mucho olor a lavandina en la mano vamos a contribuir en todo lo que se pueda ahí la tienen acá haciendo haciendo los barbijos para los hospitales sumate a la casa a la familia y ayuda a otros son formas de hacerlo por supuesto acá viene una cosa importante que tenemos que hacer es con tu pareja hagan actividades mediten lean escuchen música que les gusta hagan cosas que les gusta yo les estaba proponiendo a los chicos un campeonato de ping pong del cual voy a salir último por eso quizás no lo quieran jugar pero bueno me tengo que entrenar para jugar al ping pong con todos necesitamos bajar el estrés y crear bienestar gente para eso tenemos que promover toda una serie de actividades que nos permitan a todos estar en el mejor de los mundos si logras esto vamos a estar en condiciones de hacer la propuesta que viene ahora tenés que prepararte ya te lo dije con el ejemplo o con un poquito de neurociencias la fundación de Tucumán tiene una próxima conferencia que es de neurociencia la anunciaba Alberto al comienzo los neurocientíficos ya han empezado a ayudar con el cambio sobre todo porque ahora ya tienen modelos probados que nos ayudan a comprender mejor cómo hablarle a un cerebro cómo ayudarle al cambio fíjense y yo lo que voy a hacer ahora es les pido que se vuelvan a concentrar con mi camarita para que me puedan ver digo cuando vos le traigas el tema a tu pareja o a tu equipo del cambio los cerebros de las personas tienden a hacer dos cosas o esto y se alejan o se acercan entonces las neurociencias tienen un modelo que nos va a ser súper útil para la curva del cambio porque nos va a enseñar que cuando el cerebro siente amenazas se aleja de la situación y cuando el cerebro siente recompensa se acerca a la situación es súper importante que cuando ustedes conversen con la pareja con sus hijos con sus empleados con sus clientes busquen formas de reducir las amenazas que ese cerebro siente y por qué no ampliar las recompensas el modelo que se los recomiendo que lo googleen se llama modelo SCARF hay muchas conferencias en internet gratuitas lo pueden mirar es un modelo que desde cinco variables SCARF significa bufanda como si pudiéramos ponerle algo acogedor a la persona al conversar tiene desde las cinco variables de cada una de estas letras porque un acrónimo tiene recomendaciones para hacer para reducir las amenazas y también tiene recomendaciones para aumentar las recompensas cuando las personas nos sentimos que nos elogian cuando sentimos más claridad sobre todo en estos momentos cuando me dan una flexibilidad en ese cambio para que habiendo opciones yo elija cuando me siento que soy parte y cuando siento que hay una cierta injusticia porque a mí me toca hacer esto pero eso está fundamentado en ciertos elementos son formas de ayudar a nuestro cerebro y digo todo esto es lo que nos va a permitir llegar a este punto 3 que es el último de la conferencia para cerrar donde lo que queremos hacer es abrir conversaciones para el cambio necesitamos promover estas conversaciones que nos ayuden en estos cambios necesitamos nuevas respuestas que se adapten o anticipen a las demandas y esto en general solamente lo podemos hacer conversando por eso es que el coaching es una disciplina que tiene tanta llegada en el mundo porque el mundo es conversacional y las herramientas del coaching son conversacionales mira el video el encaje es perfecto hacen un click bárbaro entonces tenemos que aprender a conversar y si yo que no tengo tiempo de darles un programa largo de coaching en la fundación del Tucumán comenzamos la semana que viene un programa de liderazgo al cual te quiero invitar lo que si puedo hacer ahora es hacerte una recomendación y si vos me permitieras que yo te hiciera una recomendación te quiero proponer que cuando abras estas conversaciones utilices un símbolo que es el péndulo cuando ustedes conversen con las demás personas lo que va a ocurrir a mi me gustaría anticiparles es que van a ocurrir dos polos si yo digo por ejemplo que de este tema no hay que hablar posiblemente otra persona me diga no hay que enfocarlo si yo digo que esto hay que mantenerlo como está otra persona le puede decir no esto hay que modificarlo si yo le digo no acá es importante que yo me cuide la otra persona puede decir que diga a nosotros quiero decir en cualquier conversación todos los temas de la humanidad tienen polos si nosotros pudiéramos conversar con las personas de las cuales estamos hablando y en esa conversación nosotros pudiéramos tener la integración de estos polos si pudiéramos integrar en la conversación esto creo que sería una forma muy valiosa de conversar por lo tanto lo primero que te quiero decir es que tu idea de escapar tiene pros y contras la idea de tu pareja de tus hijos de enfocar tiene pros y contras de qué se trata la vida de poder encontrar una respuesta que de alguna manera integre los polos de las personas con las que vas a conversar no sé si es el punto medio en algún caso puede ser algo muy oscuro con gotitas de blanco y en otro caso puede ser algo muy blanco con algunas gotitas de negro no lo sé cada familia cada pareja cada espacio va a requerir de una conversación integradora cuando vos hablés desde la integración el otro se va a sentir parte si vos podés ver lo positivo en la propuesta contraria a la tuya que tiene lo que el otro te propone la persona se va a sentir integrada si vos podés ver lo negativo de la propuesta que vos hacés la otra persona se va a sentir integrada necesitamos en este momento conversaciones de integración y si vos pudieras a esto hacerlo de esta manera creo que estamos en presencia de grandes conversaciones si te tuviera que dar un tip para conversar este sería mi tip para que puedas conversar bueno tres ideas como les decía tres ideas para promover que todos los que estamos acá podamos liderar los cambios ha sido un gusto para mí llegar hasta el final de la conferencia pidiéndoles a cada uno de que levanten la cabeza necesitamos en este momento más que nunca levantar la cabeza levantar la cabeza de cómo nos miramos a nosotros levantar la cabeza de cómo miramos a nuestra pareja levantar la cabeza de cómo miramos a la familia levantar la cabeza de cómo miramos a la comunidad y levantar la cabeza cuando uno es consciente de nuevas cosas tiene que ver con promover cambios ojalá esta conferencia haya disparado en vos la posibilidad de que lideres la posibilidad de que te empoderes en tu vida para que las cosas funcionen para mí ha sido un gusto hasta acá y vamos a abrir a un espacio de preguntas contame Vale si se me escucha bien excelente Nacho bueno contame cómo cómo te has sentido en la conferencia mientras nos dejamos a Lucho que nos vaya recogiendo las las preguntas para mí un antes y un después de la visualización me encantó Qué lindo viste muchas cosas en la visualización Sí sí la verdad que que sí me conecté me sirvió así que bueno y me voy con el desafío este que planteas ¿no? de levantar la cabeza y ver de qué manera contribuimos con 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 todos los espacios en los que estamos y con la gente con la que nos conectamos Qué lindo Ale cuánto me alegro muchas gracias yo le he pedido a Luchito Luchito ¿estás por ahí? Lucho Silva de nuestro equipo de coaches de la fundación ¿me escuchás bien Lucho? Sí te escucho perfecto bueno genial me gustaría pedirte pedirle a Alberto que nos grabe el chat creo que hay una opción para grabar el chat y me gustaría pedirte a vos si me podés agrupar las preguntas primero hemos trabajado en las definiciones de crisis caos cambio luego hemos visto el modelo de cambio como es y después hemos trabajado en las tres ideas les pido a todos que que bueno que necesite expresar preguntas y tal lo haga por ahí por el chat Lucho me las estuvo recogiendo contame Lucho qué preguntas vamos a compartir con la gente prendemos a Marita eso hasta ahora Nacho preguntas no hay muchas pero sí muchas opiniones acerca de por ejemplo en el momento de la encuesta que hiciste sobre qué cambios harías muchos planteos de que si fuera una situación diferente el resultado hubiera sido diferente aportes como el cambio de la vida personal es clave para ir a otros nuevos cambios otros aportes como transitar y atravesar algo que puede ser un conflicto y resolverlo es parte de una solución integradora muchos aportes sobre todos los conceptos que diste y ahora lo que se está viendo mucho es muchas palabras de agradecimiento muchas palabras de gratitud y elogiándote sobre tu claridad y sobre tu didáctica frente a los planteos que puedas dar wow que lindo que bueno yo estoy en este momento guardando la conferencia en un pdf para para pasarla ahora mismo ya por el chat si lo puedo hacer así que bueno bonito parece que fue como tan claro que no 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 no enganchamos ninguna pregunta allí no no solamente ahora bueno estamos estamos con agradecidos por tu visualización por tu disertación y por todo el tiempo que cada uno da para que esto sea posible bueno genial no se vayan porque tengo algo final para ustedes muchas gracias Luchito Alberto si es tan amable de guardarme el chat para que lo podamos leer gracias a todos los amigos que están del otro lado simplemente contarles que la semana próxima comienzo mi primer curso virtual con el equipazo que tenemos en la fundación tiene tres características uno que lo he visto 100% yo el segundo es que esto va a ser realmente un entrenamiento con un coach muy próximo a cada uno de los participantes para que trabajen el liderazgo de cada uno y por último un programa compuesto por dos espacios el liderazgo personal y grupal así que bueno creo que estamos en presencia de un muy lindo programa un programa un programa Gracias por ver el video.